La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Ledema, ¿está atendiendo en este momento? ¿Quién? Laura, Lombardo. Ah, ahora sí. Si está atendiendo en este momento, ¿le toma un turno? Es una consulta breve, la que le tengo que hacer, ¿hace falta tomar un turno? Bueno, si quiere, espérela en la sala de espera, cuando ella sale del consultorio 2, ahí le consulta. Consultorio 2, gracias. De nada. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, tratá de hacer reposo. Dale. Gracias, chao. ¿Veo a buscar unas fichas arriba? Dale, dale. Dale. ¿V дорогas se puede ver? ¿Vale? ¿Cómo se puede ver con el infierno? ¿No? Yo, trajé ahí. Q. Gracias por ver el video. 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 Gracias.